Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Noticias Testa, su segunda emisión. Iniciamos con información de última hora a nivel internacional por la magnitud de esta noticia, ya que la Catedral de Notre Dame de París sufre un importante incendio, como se lo adelantábamos ya en nuestros titulares. El fuego derrumba la aguja del templo, donde se acometían unas obras en las que supuestamente se originó el sinestro. La Catedral de Notre Dame en París sufre precisamente este lunes este gravísimo incendio que ha derribado ya su torre más emblemática y parte del techo. Una gran cantidad de humo visible en estos momentos desde kilómetros de distancia sale del edificio. Según los bomberos, el incendio está potencialmente vinculado a las obras de renovación del edificio. El monumento histórico más visitado de Europa, el incendio se declaró cerca de las 7 de la tarde hora local, precisaron los bomberos. La policía ha acordonado la zona y ha desalojado a los numerosos turistas que se encontraban dentro del monumento. La Catedral de Notre Dame es una de las iglesias más reconocidas del mundo. Una de las joyas del estilo gótico se edificó entre los años 1163 y 1345. Fue reformada durante el siglo XVII, dando entrada a elementos barrocos. Y de nuevo en el siglo XIX, en su interior, se coronó el emperador Napoleón Bonaparte en 1804. Se produjo también la beatificación de Juana de Arco en 1909 y el Papa Juan Pablo II ofreció una misa en 1980. La iglesia ya sufrió daños por un incendio en 1871 durante la comuna de París. Estas son imágenes en directo que usted está viendo a través de Noti7, gracias a la red de canales aliados a Alba Visión. Esto es lo que está sucediendo precisamente en este momento en París. Los cuerpos de socorro llegaron al lugar de inmediato para tratar de reaccionar y de controlar este incendio. Ya hay varias personalidades a nivel internacional que se están pronunciando. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que estaba siguiendo las noticias del incendio. Una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universal. Trump, por ejemplo, también reaccionó en su cuenta de Twitter y sugirió que se usaran camiones cisternas voladores para apagar las llamas. Mike Pence también se pronunció sobre el incendio y envió un mensaje a los bomberos en el lugar y a las personas de París. Una triste noticia la que se genera hoy en uno de los lugares más visitados a nivel mundial. Noticia de última hora que usted conoce a través de Noti7 con imágenes en directo gracias a la red aliada de Alba Visión. En breve estaremos actualizando los detalles.